Sí, Lagarto, vinimos hasta el Hospital Italiano porque aquí permanece internado en grave estado, estado reservado según señala el parte médico de ayer por la tarde de Leonardo Trevisan, el jinete de 38 años, que el último sábado por la noche en el Festival de Jesús María sufrió una brutal caída desde su caballo. En ese momento fue atendido inicialmente en la clínica de Jesús María y trasladado a este hospital. Aquí en las últimas horas, según el parte, su estado de salud empeoró, presenta un edema cerebral con hundimiento de cráneo en la región izquierda del cráneo que requirió cirugía de evacuación de urgencia, además tiene un traumatismo de tórax con contusión pulmonar, está bajo asistencia médica respiratoria y persiste inestable, según el parte médico Lagarto, hoy por la tarde, cerca de las 5 y media, 6 de la tarde, van a informar un nuevo parte médico desde esta institución. Han llegado a un acuerdo con la familia para informar sobre su estado de salud de esta manera. La familia está permanentemente junto a este jinete oriundo de la provincia de Entre Ríos. Cabe agregar que el jinete hacker, que también había sufrido en aquella misma noche del sábado una situación parecida, ya fue dado de alta tras los traumatismos que sufrió en su cabeza. Bueno, perfecto. Gracias, Andy. Muy amable. Bueno, ojalá que se pueda recuperar. Es complicado, es complicado.